Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día Antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enteraros De los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo al canal Lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya Unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis Un enlace hasta el central del blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos o descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo o descuento o corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta fantástica oferta Para este radiador de aceite de 1000 vatios Que podemos encontrar por 29,45 Más o menos, si no me equivoco En la descripción del vídeo Como siempre vas a tener un enlace Si haces clic a ese enlace Te va a llevar hasta aquí al margen izquierdo Como siempre diferentes fotógrafos del producto Por aquí tenemos el resto de características y especificaciones Y aquí podemos ver que el producto está siendo bastante comprado Y con buenas valoraciones ¿Cómo podemos comprar este producto por 29,45? Muy sencillo, hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Le damos donde pone comprar ya Introducimos la dirección de correo electrónico Contraseña, dirección de envío, datos de pago Y listo, a los pocos días La recibiremos cómodamente en nuestro domicilio Pero es un producto que vale más de 29 euros Por lo tanto, no nos van a cobrar gastos de envío ¿Cómo podemos evitar los gastos de envío en Amazon? Muy sencillo O bien siempre comprando productos o pedidos por encima de los 29 euros O por el contrario, siendo miembro de Amazon Prime Por ello, en la descripción del vídeo Te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime Y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student Donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime Para que durante este mes de enero Te olvides por completo los gastos de envío de Amazon Y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa Que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon Como las que os proponemos en este canal de YouTube Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí en nada con nuevos chollos y ofertas Adiós